Bienvenidos a un nuevo video. Hola mis estimados estilócratas, aún estamos a tiempo para vestir abrigos o chaquetas. Muchas veces nos pasa que no sabemos elegir una buena prenda. Si estás pensando en comprar una nueva prenda de abrigo, hoy te hablaremos de una de las mejores marcas. Eso sí, esta marca suele ser la estrella en las pasarelas de moda, así que sus precios no son accesibles. Pero no importa, quédate a ver esta increíble historia. Historia del nombre. Los orígenes del nombre se encuentran en sus raíces. Moncler es, de hecho, una abreviatura de Monestir de Clermont, un pueblo situado en los Alpes franceses. Aquí, el empresario René Ramillot y André Vincent fundaron la compañía en 1952, que luego produciría la reconocida chaqueta de plumas. Al principio, Moncler solo fabricaba sacos de dormir acolchados. Estos artículos robustos y funcionales inmediatamente resultaron ser un éxito para el público, ya que el nuevo fenómeno social de las vacaciones de montaña comenzó a ser bastante popular. Su éxito fue casi inmediato gracias a sus patentes en el diseño de exclusivas prendas contra el frío. Impacto cultural. Bajo un nombre ya reconocido y respetado, la participación de Moncler en los Juegos Olímpicos de 1968 en Grenoble, donde fue el proveedor oficial del equipo francés de esquí alpino, ayudó a hacer de la marca un nombre familiar. El trabajo de la marca con el equipo nacional inspiró directamente su línea masculina de alta costura Grenoble, que se estrenó en 2010 durante la Semana de la Moda de Nueva York. Calidad insuperable. Moncler siempre considera la estética y el rendimiento. A lo largo de los años 70, la marca investigó telas y acabados que podrían replicar las propiedades reflectantes de la nieve. El resultado fue el efecto lacado brillante, que ahora es común en su ropa. El diseñador Chantal Thomas fue contratado para reelaborar el aspecto de la clásica chaqueta de plumas en 1980. Introdujo nuevos detalles como adornos de piel y telas reversibles para que los diseñadores de Moncler estén más en línea con las tendencias actuales. Un camino difícil. Pero su camino no siempre fue fácil. Es más, en 2003, la firma atravesaba una grave crisis que apuntaba a su cierre definitivo, hasta que apareció el empresario italiano Remo Ruffini, un hombre de negocios con una triunfal carrera en el sector textil, que compró la empresa para recuperar el sello de calidad que siempre tuvo. La fuerza de Moncler se basa en el uso de materiales de primera calidad, la selección de plumas exclusivas con uno de sus grandes secretos, las cantidades por centímetro cuadrado matemáticamente definidas para mantener los niveles de calor y transpirabilidad en toda prenda, consiguiendo hacerlas un 30% más ligeras que la competencia. Ruffini, un genio. Nacido en Como, Italia, en 1961, Ruffini comenzó su carrera trabajando en la compañía de su padre, Gianfranco Ruffini. A lo largo de los años 80 y 90, Ruffini dirigió dos compañías exitosas, incluida la marca de ropa para hombres New England y la marca para mujeres Ingross. La experiencia de Ruffini lo llevó a tomar un puesto de director creativo en 1999 en la lucha por Moncler. En 2000, Ruffini vendió su participación en las dos compañías que había fundado para centrarse exclusivamente en Moncler. La estrategia de Ruffini como director creativo fue centrarse en el elemento más emblemático de la marca, la chaqueta de plumas. La primera idea de Ruffini fue duplicar la calidad, asegurándose de que el precio de lujo de Moncler reflejara adecuadamente su producto. Bajo Ruffini, no se pasa por alto ningún detalle. El ajuste y la calidad de producción general se actualizaron para satisfacer las demandas del consumidor moderno. Abrazando la moda, si bien no es una marca de alta costura propiamente dicha, Ruffini se dio cuenta de que al alinearse con los mejores creativos, Moncler podía atraer al conjunto de moda sin alienar a su base de consumidores principales. A finales de la última década, Ruffini tomó la decisión de expandirse a la moda de la pasarela propiamente dicha, cuando Moncler lanzó Game Rouge en 2008 y Game Blue en 2009. Diseñados por Jean-Baptiste Valli y Tom Brown respectivamente, cada uno fue celebrado de manera crítica y comercialmente viable. En los últimos años, la marca se ha convertido en un ícono en el mundo de la moda, una prenda que lucen las celebridades como Madonna, Liv Tyler, Victoria Beckham y que se han convertido, en muchos casos, en su prenda más identificable, con unos valores claves como ligereza, calor y elegancia. Estilócratas, ¿qué les pareció el tema de hoy? Cuéntenos, ¿comprarías una chamada de alta calidad como la de Moncler? Déjanos tu comentario y no olvides activar las notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!